La bufanta está a los ojos Artifacidad Que se oiga bien en grada superior Donde unos hijos de puta Han comprado el partido a talón Artifacidad Vamos a llegar a la derecha y al clero Compran pelotas de niños Para mundiales de guerras de toras Fuera de juego Corre por la banda Una estrella roja dispuesta a arrasar Por la basura de un dictador Soy en los hinchas cantando Destaca un lindo arrollador El dolor de su equipo Ibegadaz al marzarego ¡Suscríbete al marzarego! ¡Suscríbete al marzarego! La bufanta está a los ojos Artifacidad Que se oiga bien en grada superior Donde unos hijos de puta Han comprado el partido a talón Soy en los hinchas cantando Destaca un lindo arrollador El color de su equipo Ibegadaz al marzarego ¡Eso! 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 ¡SUSCRIBETE!